Aleluya Y si mira, la cosecha está lista El tiempo ha llegado, la pieza está madura Esfuércate y sé valiente, levántate y predica A todas las naciones, que Cristo es la vida Y será, llena la tierra de su gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la mar Y será, llena la tierra de su gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la mar Oh si Dios, lo creemos Yo quiero que te voltees con la persona que está junto a ti Y en este momento le digas, alza tus ojos Y está lista, alza tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado, la pieza está madura Esfuércate y sé valiente, levántate y predica A todas las naciones, que Cristo es la vida Y será, llena la tierra de su gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la mar Y será, llena la tierra de su gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la mar No, no hay otro nombre dado a los hombres ¿Cuál es? Jesucristo ¿Quién es Él? Es el Señor Y será, llena la tierra de su gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la mar Y será, llena la tierra de su gloria Que eres la tierra de su gloria Y será, llena la tierra de su gloria Que eres una fuerza de su gloria Y será, llena la tierra de su gloria Con tu poder Avivame, avivame Con tu espíritu Avivame, avivame Con tu poder Avivame, avivame Con tu espíritu Avivame, avivame Con tu poder Y será llena la tierra de su gloria Se cubrirá como las almas Oh si será, toda la tierra será llena de la gloria de su Señor Como las almas juventud Yo quiero ser parte de tu hombre Señor Avívame, avívame con tu Espíritu Avívame, avívame con tu poder Avívame, avívame con tu Espíritu Avívame, avívame con tu poder Avívame, avívame con tu Espíritu Avívame, avívame con tu poder Con tu Espíritu Con tu poder Con tu Espíritu Con tu poder Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las amas La vez más Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las amas La vez más Oh, aleluya Señor Llénanos Con tu gloria Llénanos Señor Con tu poder Avívanos los dos Avívanos con tu poder Son a sal Son, mandos con tu poder